La profesora Silvia Hernández de la Sala es profesora de la Universidad Central de Venezuela. Ella es doctora en Historia de la Arquitectura y arquitecta de la misma universidad. Ha sido galardonada con el premio Francisco de Benanzi, premio a la trayectoria de investigación universitaria. Su trabajo se ha concentrado en la historia de la arquitectura venezolana del siglo XX y XXI, específicamente en el campo de la arquitectura contemporánea. Y ha sido también colaboradora del Museo de Arte de Nueva York para la exposición sobre arquitectura latinoamericana en el capítulo correspondiente a Venezuela. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la profesora Silvia Hernández. Buenas tardes. Estoy muy contenta de estar en esta bella ciudad y de poder presentarles un trabajo sobre el que he trabajado muchísimo tiempo, que es el campus de la Ciudad Universitaria de Caracas, decretado Patrimonio Mundial por UNESCO. Este campus fue decretado Patrimonio Mundial por sus valores arquitectónicos y artísticos. Y un poco a eso es a lo cual voy a hacer referencia durante esta conversación con ustedes. Quiero agradecer también a mi amiga Silvia Arango, a Leopoldo Prieto y a María Camila, que me ha llevado a recorrer este campus, con el cual he entendido muchas cosas también de la Ciudad Universitaria de Caracas, porque como ustedes saben, los arquitectos y promotores de la Ciudad Universitaria venezolana visitaron la Ciudad de Bogotá antes de empezar a planificar la nuestra. Y de ahí salieron con una serie de recomendaciones, como por ejemplo, que la Ciudad Universitaria fuera hecha por un solo arquitecto, que tuviera un plan único, que pudiera ampliarse, que se hicieran los programas con las intervenciones de los decanos, etc. Pero sobre todo fue muy importante esa visita que se hizo al campus de esta universidad. Y les repito que visitando esta mañana con María Camila el campus, me he dado cuenta y he comprendido una serie de aspectos de nuestra ciudad universitaria y que está relacionado con el de ustedes. Por ejemplo, cuando uno de los aspectos fundamentales de este campus y que está presente en el plan de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional es la axialidad, o sea, la presencia de un eje de composición y de elementos que se repiten a uno y otro lado. Algunos aspectos me recordaron también de la arquitectura. Esta es la primera maqueta que no se parece, se parece poco a la que tenemos, a la Ciudad Universitaria que tenemos, pero que tiene muchos aspectos que me recuerdan, alguna forma sobre todo que me recuerdan a esta Ciudad Universitaria. La Ciudad Universitaria nuestra, así como creo que de otras ciudades universitarias de América Latina, surgieron de la idea norteamericana de Ciudad Universitaria y de campus, en el cual, y también de la idea de Ciudad Jardín, en el cual una serie de elementos discurrían en un espacio un tanto bucólico donde se esperaba que vivieran profesores y estudiantes, sobre todo los estudiantes que no eran de la ciudad, donde estaba enclavada la Ciudad Universitaria. Y sobre todo, se tenía también un poco la esperanza, por lo menos en el caso venezolano, de que la Ciudad Universitaria fuera como una especie de criadero de una conciencia nacional que pudiera tomar las directivas del país. El campus de la Ciudad Universitaria, de la Universidad Nacional, que vemos ahorita, tiene una serie de aspectos que nos recuerdan el campus de la Ciudad Universitaria de Caracas. Por ejemplo, esta idea, este óvalo central que le da forma al campus, tiene mucha similitud con uno de los planos, o con uno de los planos principales de la Ciudad Universitaria de Bogotá. La Ciudad Universitaria nuestra, este es el plano de 1943, es una ciudad universitaria compleja, porque, a pesar de que está hecha por un arquitecto, es una ciudad universitaria que va cambiando, que va mutando con el paso del tiempo, y es posible que eso se deba un poco a la naturaleza de su arquitecto, Carlos Raúl Villanueva, que fue una persona que nació en Inglaterra, hijo de padre, un padre diplomático venezolano y madre francesa, que nació en Inglaterra, estudió en la Escuela de Bellas Artes de París, y llegó a Venezuela a los 28 años sin saber hablar español. O sea, Villanueva no conocía el país, no sabía hablar el idioma, estuvo aprendiéndolo lentamente, y yo creo que sobre él pesa un poco de su educación académica, y con educación académica me refiero a algunas cosas importantes. Una, la presencia de axialidad, es decir, de un eje, en función del cual se componen a ambos lados las edificaciones, y por otro lado, a la idea de eclecticismo, es decir, de tomar de las diferentes corrientes o los diferentes tiempos lo que haga falta para el diseño, y también otro aspecto muy importante es la idea de carácter, es decir, la necesidad de relacionar la edificación, la imagen de la edificación, lo que se percibe de la edificación, con su uso. Entonces, esto lo vamos a ver presente de diferentes maneras con el paso del tiempo. La ciudad universitaria nuestra surgió de la necesidad de hacer un hospital, porque teníamos una carencia muy grande en el país, y después que se decidió hacer el hospital, se pensó, bueno, ¿y por qué no hacer toda una ciudad universitaria? Surgió en medio de la Segunda Guerra Mundial, en un momento muy difícil para toda la humanidad, pero que fue un momento favorable para Venezuela, porque nosotros, en ese momento, como primer exportador mundial de petróleo, y en medio de una tienda mundial, era un país abarrotado de dólares, cosa que no tenemos en este momento, pero por lo menos entonces estábamos llenos de dinero que permitieron hacer la ciudad universitaria que tenemos. Surgió, como les digo, de la necesidad de hacer un hospital, este es un hospital muy grande, es un hospital de mil camas, más de mil camas, y que está hecho siguiendo también un poco los principios de la composición elemental. Un gran eje de composición, pabellones a ambos lados. Aquí vemos un aspecto muy bonito de estos pabellones, es que están rodeados de balcones, y otro aspecto interesante de este hospital, es que después que se hace esta inmensa masa del hospital, el arquitecto ya en los años 50, este proyecto es el 43, ya en los años 50 se contrata al pintor Mateo Manaure para que haga la policromía del hospital. Yo viendo el campus tan blanco de aquí, de la Universidad Nacional, me doy cuenta que tenemos como un colorido, una intensidad de color en el campo nuestro que la hace un poco diferente, aunque hay algunas formas que resultan familiares. El artista que hace esta policromía la va cambiando con el paso del tiempo, o sea, inclusive en unas épocas en que eran colores naranjas, pero en este caso es la última versión que tenemos de la policromía del hospital. Es muy interesante, en este caso del hospital, los pabellones, que como les decía, aquí vemos el eje de composición que relaciona a uno y otro lado elementos similares, cuatro grandes rampas de evacuación del hospital que permitían sacar a los enfermos aún en sus camas, en un caso de emergencia, y sobre todo el diseño de los pabellones, que es muy interesante, porque cada enfermo tenía su cama, digamos que cada cama iba aquí, digamos con la espalda de la cama en esta pared, y cada enfermo podía salir al balcón y recorrer este balcón y tenía como una especie de estar un poco al aire libre, como veíamos en esta foto, en el cual se reunían un poco los enfermos y se podían por lo menos contemplar el exterior. Esta es la fachada posterior del hospital y aquí volvemos a ver, aquí volvemos a ver el campus, esta es la copia de uno de los planos y como les decía anteriormente, en el caso del hospital, que vemos la idea de composición elemental, o sea, edificios que se repiten de un lado y otro, y la axialidad, es decir, la presencia de este gran eje de composición, que a mí siempre me ha llamado la atención, que el estadio que no le cabía para poner el eje dentro del estadio, aunque coincidiera con el eje general, le ponen esta pequeña torrecilla aquí un poco para seguir manteniendo ese eje. Entonces, este aspecto de la arquitectura, de la arquitectura académica del siglo XIX, según la cual estudió Villanueva, que va a estar siempre presente en los inicios de la ciudad universitaria. Aquí vemos los primeros edificios que se construyeron, además del hospital, que son el Instituto Anatómico y el Instituto de Medicina Experimental, y donde vemos una idea del espacio, que también es típica de la arquitectura académica del siglo XIX, que es la concepción de las edificaciones como bordes que configuran el vacío. Y esta idea de vacío es una idea muy importante porque el campus, dentro de la idea de ciudad universitaria, digamos ese vacío central que relaciona toda la ciudad universitaria, es uno de los aspectos que la caracterizan. De todas maneras, en los alrededores de este gran óvalo central que habíamos visto, encontramos unas edificaciones que se rigen por unos principios distintos. Aquí vemos la arquitectura de estas primeras edificaciones, y me voy a referir a ellas por una razón muy importante, es la presencia del arte figurativo y de las ideas de composición elemental en las primeras etapas de la ciudad universitaria. Aquí vemos estos dos edificios, como los vemos aquí, estos dos edificios que se miran unos a otros, con dos sitios de entrada, con dos especies de pórticos de entrada, sobre cada pórtico va a haber una escultura y un mural en la parte inferior. La idea de carácter va a estar relacionada también con el arte abstracto, con el arte figurativo, en el sentido de que las esculturas se van a llamar una la ciencia y una la educación, y en la parte de abajo de estos pórticos, o sea, aquí y en esta parte de abajo, va a haber dos murales, esta se llama la educación y tiene un libro. Entonces, hay esta posibilidad de arquitectura que habla y que comunica, y que va a ser diferente a toda la visión de abstracción que va a haber en las épocas posteriores. Entonces, es la educación y es un libro o el instituto anatómico y el mural del instituto anatómico es una lección de anatomía. Esto va a terminar con esta etapa y vamos a pasar posteriormente a una segunda etapa distinta. Estamos en el primer plano que sería la primera etapa que sería esta. Después aquí vemos esta situación como de borrón y cuenta nueva. Vamos a ver, hemos hecho esto y para dónde vamos ahora. Y entonces, quería referirme a esto principalmente porque en el caso de Villanueva es muy importante este cambio y esta visión de experimentación más que esta visión de pureza de la arquitectura y de coherencia formal de todo el conjunto. Entonces, Villanueva va a ir cambiando con el paso del tiempo y fíjense que en este plano que vamos a ver ahorita la Facultad de Ingeniería, ya las edificaciones no se organizan para dar forma al vacío central a uno y otro lado, sino que empezamos a encontrar edificios que se colocan con orientación norte y vamos a empezar a ver el reinado del prisma recto de base rectangular, es decir, de la caja. Ahora ya no son estos edificios que conforman el vacío, sino van a ser cajas y vacíos vacíos con intersticios en los cuales transcurre el espacio. Entonces, ¿ahora qué pasa? Se está privilegiando la mejor orientación, o sea, que se están colocando todos los edificios con vista al norte y se está privilegiando también la eficiencia. Sin embargo, la idea de carácter, aquí vemos un poco ya como que estamos pasando a otro nivel de diseño y la idea de carácter se va a seguir manifestando de una manera un tanto abstracta. ¿Por qué? Porque la facultad, cada facultad se va a tener una manera de caracterizarse dentro del campus. O sea, la facultad de ingeniería son estos prismas rectos de base rectangular, estas especies de cajas con una protección solar bastante tupida y un colorido, estos grises, amarillos y blancos, que caracterizan la facultad de ingeniería en el campo. Y entonces, cada facultad va a tener una caracterización por medio del color y por medio del arte que se va a aplicar a cada facultad. Aquí tenemos una visión más cercana de la protección solar. Y cuando llegamos a los años 50 nos encontramos con otro aspecto sumamente importante. Hay un cambio cualitativo fundamental en cuanto al manejo de la tecnología y al manejo de las estructuras. Aquí vemos una utilización del concreto de una manera como no se había visto anteriormente. Es decir, antes habíamos visto estructuras aporticadas de concreto, estructuras frizadas, blancas, etcétera, pero ahora vamos a ver una presencia del concreto con esta gran estructura en voladizo que significa un paso hacia adelante en cuanto al diseño de la ciudad universitaria y que va a seguirse manteniendo con el paso del tiempo y que va a implicar una necesidad de experimentación que va a estar en el caso de Villanueva muy presente inclusive más allá de esa idea de pureza de la cual habíamos hablado originalmente. Esta es una estructura que está calculada por la firma danesa Cristiani y Nielsen. Es una firma que se gana en la construcción del estadio y el diseño de la estructura por concurso inclusive hace algunas mejoras a lo que estaba planteado y que va a permitir la construcción de esta estructura que fue muy difícil fue, imagínense, solamente hacerlos encofrados para vaciar en concreto todas estas edificaciones. Quería mostrarles este plano aunque no se vea muy bien porque hay muchos problemas relacionados con la conservación de los archivos y que me imagino que también es el caso de ustedes. Los archivos de la ciudad universitaria son bastante frágiles algunos son dibujados sobre tela pero sobre todo en este caso yo creo que una de las cosas más importantes es la geometría perfecta de este estadio. Este estadio son dos óvalos uno exterior que es este y uno interior que tienen su eje transversal coincidiendo en este caso pero los centros de los óvalos están desplazados aquí vemos los centros entonces eso hace que sea una gradería como que se ensancha en la parte del medio y se estrecha hacia esta parte y aquí hay unas curvas tangentes que hacen que se abra la gradería y se acerque a la tribuna cubierta que es esta que vemos aquí entonces el manejo de la geometría y el manejo de los sistemas constructivos más evolucionados va a ser también de esta ciudad universitaria que pase digamos a una etapa diferente y que va a caracterizar la arquitectura de los años 50 otro aspecto otro aspecto de la experimentación en cuanto al manejo de las estructuras está relacionado con lo que son los pasillos cubiertos y un aspecto que empieza a buscar Villanueva también en los años 50 y que no era tan evidente durante los años 40 y en las primeras edificaciones que es la búsqueda de la sombra del caminar protegido del caminar a la sombra del huir un poco del resplandor del sol tropical a lo mejor aquí en Bogotá no sé si esto es tan importante como en el caso nuestro pero en Caracas se produce como un gran confort con la posibilidad de estos pasillos cubiertos entonces vemos que estos pasillos cubiertos no son solamente un elemento utilitario para caminar en la sombra no son una posibilidad nuevamente de experimentar son una posibilidad de inventar cómo podemos hacer para que esto sea además formalmente logrado y yo creo que esa es una de las razones por las cuales esto tuvo logró la declaratoria de la UNESCO como patrimonio esta capacidad de experimentación que hay en el campo aquí vemos nuevamente unas estructuras en voladizo que son estas que vemos aquí y este plegado este plegado en concreto y sobre todo algo que no se ve que son las fundaciones de esta estructura en voladizo que vemos aquí que son inmensas estas son estructuras prácticamente irrepetibles ya que para compensar el volcamiento de estas estructuras hizo falta una gran unas fundaciones muy grandes y ahorita tenemos problemas con bastantes problemas con el mantenimiento de estas estructuras de concreto y yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos en América Latina actualmente el cómo conservar lo que tenemos no todos los pasillos son iguales este es un pasillo aporticado distinto pero este pasillo tiene un encanto también que es el de las luces y sombras que se producen con esta decisión de intercalar los vanos los vanos con los paños llenos con bloques escalados que producen estas sombras móviles sobre el piso este es un pasillo muy interesante porque a los estudiantes les interesa mucho y aquí hay bancos al frente que se han colocado al frente bancos más informales y los estudiantes colocan aquí pizarrones y siempre hay gente dictando clases repasando lecciones en estos pasillos o sea que los pasillos se convierten también en una especie de no solamente de sitio para circular no es solamente un sitio utilitario para ir de un lugar a otro sino que son también como calles donde la gente conversa como se hacía anteriormente en nuestros pueblos este deseo de experimentación también se hace muy importante por ejemplo cuando vemos este otro pasillo este que vemos aquí que discurre aquí fíjense que este es un pasillo abovedado con una estructura con un solo soporte de un solo lado nuevamente un gran pasillo un gran pasillo una gran estructura en voladizo pero aquí vemos otras estructuras vinculadas a este pasillo que son estas que vemos aquí pero vemos estas estructuras donde se hace toda esta experimentación en cuanto a la construcción en concreto aquí la vemos aquí las vemos de frente y estas son solamente unas este es es una sala de transformadores esta que vemos aquí y la que está allá atrás es una sala de motores o sea son bombas de agua entonces se hace todo este despliegue estructural ¿para qué? solamente para poner unos motores pero es que en el fondo lo que se está tratando de buscar es configurar un espacio urbano que es una especie de plazoleta que se hace frente al lado de medicina tropical pero sobre todo hay otra cosa que me parece que es más importante detrás de todo este de toda esta experimentación y de la manera como Villanueva trata lo que es de servicio lo que es más superficial lo que es más banal es decir las casetas de transformadores las casetas de motores no son una desgracia dentro del campo sino son una oportunidad para hacer algo elevado de algo que es digamos servil que solamente tiene una función de servicio porque aquí no entra nadie aquí esto es solamente para esto es solamente para poner unas máquinas y entrarán los técnicos alguna vez una cosa que está siempre cerrada pero entonces vemos como viene el pasillo desde afuera viene de la plaza venezuela desde el exterior se cruza aquí se intersecta con esta con esta cáscara y da lugar y conforma un espacio urbano importante aquí las vemos de lado y en este caso también me parece muy interesante porque es la caseta del sistema de enfriamiento del aula magna y de las grandes salas de la plaza cubierta de la ciudad universitaria y esta este 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 aquí las aquí las vemos desde arriba aquí lo único que hay son unos equipos de enfriamiento y espacio para poner un tercer equipo que ya fue colocado entonces vemos como como Villanueva hace como una bondad de un problema que era que tenía que poner unas grandes máquinas y entonces que hace Villanueva eleva esta caja a la que solamente tienen acceso algunos técnicos muy ocasionalmente y no solamente que eleva la caja y que hace una escultura en el lugar sino que además le coloca una obra de arte esta es una obra de arte de Vasarelli de Víctor Vasarelli que complementa estas paletas y que el mismo artista diseña en función de la totalidad aquí al lado vemos una escultura de Pepsner que se llama Dinamismo de 30 grados que la vemos solamente al pasar entonces nosotros a medida que pasamos por este por este corredor de la plaza cubierta vamos viendo esta especie de obra de arte que en el fondo es el soporte de unas casetas entonces nuevamente esta visión que conecta esta actitud de Villanueva con el romanticismo con esta idea que está muy presente por ejemplo en artistas como Novalis que dicho de otras palabras dice bueno yo hago importante lo que no es importante hago especial aquello que no tiene una significación singular yo lo romantizo es decir yo lo vuelvo especial entonces esta tergiversación que hay en Villanueva también es un aspecto como característico de este campus de la ciudad universitaria de Caracas aquí vemos la escultura de Pepsner que habíamos estado viendo anteriormente y el paisajismo que comunica con la con la con la sala con el equipo de enfriamiento esta es otra de las tantas casetas en el campus pero nuevamente es eso los equipos se convierten en esculturas en el lugar más que en piedras que se atraviesan en el sitio quizás el elemento más importante de la ciudad universitaria es el centro directivo cultural el centro directivo cultural lo vemos aquí que es el el lugar formado por la plaza del rectorado que vemos en este caso la plaza cubierta el aula magna el edificio del rectorado el edificio de comunicaciones un pequeño museo la biblioteca todo está aquí y todo el elemento de el paraninfo y todo la plaza que conecta todo esto este centro directivo cultural tiene dos plazas esta plaza que vemos aquí que es la plaza del rectorado es una plaza como vacía es la plaza de la autoridad es una plaza un tanto seca y bastante austera que tiene esta especie de puente por el cual se pasa a la otra plaza que es una plaza una plaza en sombra una plaza en penumbra una plaza alegre una plaza casi juguetona llena de regalos de obras de arte que se nos presentan por un lado y por otro entonces vemos como Villanueva maneja estos dos elementos el elemento de la autoridad de esta manera tan tan austera y el elemento de congregación tanto la biblioteca para la lectura y de las grandes salas del sitio de la celebración el sitio de la celebración de las graduaciones de los de los conciertos esta es la sala de conciertos el sitio de la biblioteca que esta es la sala de lectura de la biblioteca y conectada con esta plaza la otra cosa que quiero que veamos en este caso es como se ha cambiado la idea de arquitectura ya no se trata de elementos que se organizan sobre la base de un eje de composición de hecho el eje de composición vendría por aquí ni siquiera por aquí ni siquiera se alinea con esta cara sino hay como 13 grados más o menos entre esta cara y el punto por donde iría el eje de composición Villanueva ha cambiado absolutamente de rumbo ya no es una arquitectura con un eje de composición que se organiza en elementos que se organizan de lado y lado se ha vuelto una cosa muchísimo más compleja con una geometría muy complicada fíjense que la plaza se organiza ni siquiera se organiza en función de una de las caras del aula magna sino que tiene una geometría girada y está girada también con relación a la plaza del rectorado entonces es una arquitectura mucho más orgánica es una arquitectura que requiere del movimiento es una arquitectura que no se puede comprender de una sola mirada como hubiéramos visto en el campus inicial de 1943 en el plano de 1943 nosotros hubiéramos visto ese gran espacio y lo hubiéramos entendido de una sola vez aquí no entendemos nada aquí nosotros entramos por aquí hay un elemento sorpresa que requiere de la presencia del movimiento si no nos movemos no podemos captar lo que encontramos aquí entonces vemos que se pasa a través de este sitio que sí es posible comprender de una sola mirada a esta especie de espacio móvil de espacio dinámico que requiere del tiempo en cierta medida para los estudiantes de arquitectura siempre me he recordado la forma de esta plaza con la placita de acceso del sanatorio de Paimio y en este sentido quería comentarles que Villanueva era una persona absolutamente informada era una persona que viajaba todos los años hacía un viaje a Europa y un viaje a los Estados Unidos donde vivía uno de sus hermanos y que tenía dos libreros un librero en Nueva York y un librero en París con la orden de que le enviaran a Caracas todo lo que se publicara en arquitectura sin consultarle o sea ya le llegaban sus grandes cajas de libros y Villanueva hacía una cosa las revistas les arrancaba las páginas calcaba edificaciones para aprendérselas para aprender de ellas y tenía y guardaba solamente lo que le interesaba pero era una persona que estaba absolutamente al día de lo que se estaba haciendo en el mundo en todas partes entonces Villanueva conocía todas las edificaciones y toda la evolución de la humanidad y él de la arquitectura y él va a ir evolucionando en función de eso entonces este es un campus que es un campus mutante pero no es un campus mutante porque hay otras personas que vienen a incidir en él sino porque es el mismo arquitecto desde adentro que va cambiando que va cambiando su manera de entender la arquitectura y su manera de entender el espacio aquí vemos aquí vemos todavía la primera parte todavía la facultad de ingeniería y aquí vemos cómo fíjense en este plano cómo se ve la ubicación aquí vemos la plaza del rectorado la plaza cubierta con el aula magna y aquí vemos cómo se atraviesa en el medio del campus antes había como una especie de peristilo que me recordó algunos edificios de aquí pero ahora se atraviesa por completo y se pone el énfasis en una entrada lateral que es la entrada a la plaza del rectorado que vemos aquí y hay otro otro cambio importantísimo que va a ocurrir a continuación que es la incorporación de la facultad de humanidades en el medio del campus no podría decir si se ganó o si se perdió con esto pero simplemente es así y en la facultad de humanidades se pasa de la idea de prismas aislados de cajas sueltas en el espacio a la idea de trama a grandes prismas pero interconectados unos con otros y pequeños patios cerrados en este edificio que vemos en este caso lo que les decía del movimiento la plaza del rectorado no se puede la plaza cubierta no se puede captar con una sola mirada aquí vemos la plaza del rectorado y aquí vemos los movimientos con estas líneas curvas aquí vemos por ejemplo los murales que Villanueva llama elementos estáticos y vemos lo que él llama elementos con potencia cuatridimensional o sea que no es que tienen tres dimensiones alto ancho y largo sino que necesitan del movimiento que necesitan del tiempo es decir edificios obras de arte que no se pueden captar de una sola mirada que necesitan moverse alrededor para poderlas ver otro aspecto esta es la plaza del rectorado como les había dicho es una plaza bastante austera el rectorado tiene orientación norte y es un edificio bastante pelado si se quiere sin protección solar que es uno de los elementos que caracteriza la ciudad universitaria nuestra la profusión de elementos y la experimentación que se hace con la protección solar aquí vemos algunos de los elementos estáticos es decir uno los vio y ya y estos elementos que son especie de vínculos tectónicos que hacen como de acceso a las edificaciones y en esto Villanueva también va cambiando con el paso del tiempo en el sentido de que se hacen las edificaciones y después se van como completando con el paso del tiempo y esto es posible porque es un solo arquitecto el que está haciendo todo entonces en el hospital por ejemplo se diseña en el 43 y se hace la policromía en el 53-54 y entonces cuando vemos las fechas de las edificaciones complementarias como por ejemplo estas marquesinas de acceso en voladizo que son muy bonitas y que caracterizan mucho la ciudad universitaria los pasillos etcétera vemos como como distan en el tiempo con relación a las edificaciones la otra cosa son estos vínculos tectónicos o sea de conexión de una edificación con otro aquí en este caso a mí me parece que no es muy feliz esta unión aquí pero la ciudad universitaria también está llena como de impurezas y yo creo que fue Adorno quien comentó en un cierto momento que la impureza también es algo como implícito en el arte o sea que el arte también está lleno de esos de momentos no completamente resueltos y en la universidad en la ciudad universitaria hay mucho de eso también hay grandes logros y hay algunos problemitas aquí esta es la la fachada ciega del rectorado y vemos nuevamente estos vínculos tectónicos de acceso estas grandes marquesinas en voladizo que son gestos estructurales muy importantes aquí en el fondo vemos el el pasillo que habíamos visto anteriormente el pasillo que va hacia la sala de bombas y una parte del museo y el reloj el reloj también es un elemento estructural es un elemento poético conversando por ejemplo con el ingeniero que diseña el reloj él me contaba aquí vino Villanueva que es Juan Chotaola son Juan Chotaola y Oscar Benedetti dos dos ingenieros muy venezolanos muy importantes que de la facultad de ingeniería de la universidad central que me contaba que me dice aquí me vino Villanueva con un prisma para que se lo calculara para poner el reloj y yo le dije pero tigre a mí eso no me gusta porque lo llamaba así este ¿cómo le parece esto? y entonces él dice tomé tres lápices le saqué punta y los giré y cuando ¿cómo le parece esto? entonces me dice caramba esto es lo que a mí me gusta esto es lo que yo quiero entonces de esta conversación entre el ingeniero y el arquitecto surge la estructura del reloj que que tiene que tiene como como tres caras y y estas trabas después dice bueno después le ponemos las trabitas donde haga falta pero ¿qué está pasando? también nuevamente como en el caso de las casetas que en el caso del reloj el elemento utilitario de soporte del reloj es el que toma importancia y es el que se vuelve arte entonces esa posibilidad de trascender lo utilitario está constantemente dentro del campus de la universidad y también tiene que ver con ese espíritu abierto de Villanueva de darle oportunidad al digamos a la opinión del ingeniero de dejar un poco de libertad a las ideas que aparecen de poder experimentar etcétera la plaza cubierta como habíamos estado viendo anteriormente es una plaza como mucho más juguetona que la plaza del rectorado es una plaza que donde donde la búsqueda de la sombra donde la búsqueda de la penumbra está muy presente y esa búsqueda de la penumbra se hace para crear principalmente una atmósfera de lo artístico donde la vegetación donde fíjense que se abren las diferentes plataformas que te echan la plaza se abren para dar lugar a la vegetación y dar lugar a la aparición de obras de arte obras de arte que serían algunos de estos elementos con potencia cuatridimensional que decía Villanueva en el plano que habíamos visto de los movimientos que necesita que necesita el movimiento para verla en todo su sentido porque este mural es un bimural este mural hay que verlo por los dos lados aquí vemos el otro lado entonces cuando vemos este cuando vemos este mural nos damos cuenta que necesitamos movernos para poder comprenderlos en toda su totalidad entonces empezamos a ver esta plaza en penumbra donde los techos se separan para que entren ranuras de luz donde las obras de arte aparecen de una manera muy informal y se convierte la plaza como en una especie de inmenso museo al aire libre entonces con estas obras de arte de gran formato esta es una obra de Fernan Leye que en este momento debe tener un valor incalculable entonces y nosotros estamos también teniendo problemas de mantenimiento de estas obras por desprendimiento de las baldosas estas están hechas de mosaico vitrificado aquí la vemos por el otro lado y al fondo ya estamos empezando a ver el aula magna y la mata de dátil la otra cosa es la utilización de especies autóctonas dentro del campus de la ciudad universitaria Villanueva quería hojas grandes plantas de hojas grandes de hojas que produjeran de hojas que produjeran sombra aquí vemos el mural aquí en un acercamiento hacia la plaza cubierta desde el este y aquí empezamos a ver la fachada una de las fachadas laterales del aula magna con esta especie de tensor que soporta el vestíbulo en voladizo nuevamente el mural y al fondo vemos estas grandes costillas del aula magna y los tensores y un detalle un acercamiento de cómo está construido el mural este es Vasarelli Víctor Vasarelli este se llama homenaje a Malevich todo esto es 53 54 más o menos y nuevamente lo de antes la plaza cubierta más que una plaza como las plazas tradicionales es una atmósfera es una atmósfera donde la vegetación el arte la penumbra la penumbra y la presencia de estos pisos que reflejan de unos pisos que se sienten como si fueran espejismos de unos pisos que se ven en algunos casos casi húmedos aquí lo vemos que reflejan las columnas que parecen casi como un espejismo es un poco lo que está detrás de todo eso por eso no es un elemento estático en sí mismo sino es un elemento la plaza es un espacio dinámico es una atmósfera del movimiento es una atmósfera de los regalos del arte que se nos presentan esta obra es un mural del escultor Pascual Navarro venezolano y al fondo vemos la fachada sur del rectorado que habíamos visto anteriormente y aquí tenemos que hablar con estas obras de arte de un poco de lo que estaba en el título que le pusieron a esta conversación con ustedes que se llama la ciudad universitaria Caracas sueño de integración y síntesis entonces ¿por qué? porque Villanueva en cuanto a su relación a la relación de la arquitectura con el arte plantea dos problemas diferentes uno es la síntesis de las artes y otro es la integración de las artes cuando él habla de la síntesis de las artes él se refiere a la posibilidad de que el arte de una manera autónoma participe dentro de la arquitectura y se relaciona con ella es decir que como vemos aquí esta es una obra que a lo mejor puede estar en otro lugar pero es una obra independiente y aunque en este caso se relaciona con ella porque el espacio fue creado para ella o sea se contrata la obra de arte y se diseña el espacio para ella o se tiene el espacio ya diseñado y se contrata la obra más apropiada pero es el arte viviendo de una manera que yo diría relativamente tradicional dentro de la arquitectura este es el anfión de Lorraine es un ser mitológico entonces encontramos aquí seres mitológicos y también encontramos de pronto la posibilidad de la integración de las artes que es otra cosa y en la cual me voy a hacer referencia voy a hacer referencia después aquí vemos como surge esta obra de arte por en medio de este hueco porque entonces es este espacio en penumbra con agujeros que hacen que se relacione el abajo con el arriba que se relacione el espacio en penumbra con el cielo o el pastor de nubes que es otro ser mitológico también bueno no mitológico pero mítico que vemos aquí en la plaza y como le decía son regalos que nos encontramos a medida que caminamos la otra cosa interesante es que este es el espacio cotidiano de los estudiantes aquí vemos al fondo de esta especie de cerramiento perforado que también caracteriza nuestra ciudad universitaria y que permite el mirar a través esta especie de velos que se producen dentro de la ciudad universitaria y que permiten que veamos la veamos desde adentro que la veamos desde afuera que la presentamos a medida que que caminamos por el afuera y nos provoque entrar o esta obra de Basarelli que se llama positivo negativo y que tiene que ver también no solamente con las sombras de la propia obra de arte sino con este hueco que se hace en el techo para ella y los calados que vemos que hacen como esta especie luminosa de las sombras que se mueven y que dentro de la plaza cubierta es uno de los valores más interesantes el vestíbulo del aula magna es una de las partes más bonitas de la ciudad universitaria ya anteriormente les hice mención a los tensores que soportaban el vestíbulo el vestíbulo es como una especie de tela colgada de la estructura aquí vemos la estructura del aula magna que la vemos forrada de madera una serie de columnas cuando veamos el techo desde arriba lo vamos a entender mejor y de la cual cuelga este vestíbulo pero fíjense que este vestíbulo no choca contra esta especie de cerramiento que yo le llamo como una sutil muralla perforada sino que deja esta ranura con relación al bloque calado y deja esta ranura con relación a los bloques a las losas de la plaza entonces vemos esta plaza que tiene una retícula que no coincide con la estructura del techo que tiene estos giros de los cuales habíamos hablado y entonces este vestíbulo del aula magna colgado que se integra a la plaza y que forma parte de ella aquí están las rampas una de las rampas de acceso al balcón del aula magna que es este que vemos aquí entonces ¿qué pasa con el vestíbulo del aula magna? aquí estamos viendo como una especie de digamos de distanciamiento con relación a lo que es el vestíbulo tradicional de una sala de teatro porque aquí no hay nada cerrado o sea aquí de la plaza tú entras directamente al aula magna entonces me parece muy interesante esa posibilidad de integrar el vestíbulo a la plaza porque entonces lo disfrutamos todos los días todo el que pasa por ahí a diario disfruta de este vestíbulo y no es algo cerrado y entonces aquí yo creo que tenemos presente otro aspecto que es muy importante de la ciudad universitaria que es el vínculo del adentro y el afuera o sea no hay como una especie de transición y por eso les hablaba de atmósfera o de lugar en el cual el afuera y el adentro se funden y que se hace posible no en todas las latitudes porque esto sería imposible en un sitio en un sitio con un invierno por ejemplo muy frío aquí aquí en el trópico en una ciudad donde viven los 28 grados prácticamente todo el año entonces esto es un placer caminar por aquí en cualquier momento del año aquí vemos nuevamente esta frágil muralla perforada de la cual les hablamos y estas sombras móviles en el piso que constituyen un espectáculo cinético muy interesante que se cuela a través de estos bloques calados aquí otra vez el basarelli que ya habíamos visto este es el soporte del balcón y de la rampa que yo cuando estuve haciendo la investigación del aula magna o sea me impresioné cuando vi el diseño del encofrado o sea porque hay que ver que hay que definir todas las curvas para vaciar este para vaciar esto y para construir el encofrado y después vaciarlo aquí tenemos una vista desde arriba el rectorado con su plaza del rectorado hacia el cerro hacia allá el paraninfo la plaza cubierta que estábamos viendo y el vestíbulo ahora fíjense la estructura del aula magna la estructura del aula magna es una estructura sumamente compleja fue sumamente difícil vaciar concreto a esa altura fue sumamente difícil o sea hubo un proyecto solo de los mismos esta la hizo los mismos ingenieros del estadio olímpico la firma danesa cristiana y nielsen hubo que hacer un andamiaje complicado para hacer luego el encofrado y vaciar concreto subir concreto y vaciarlo a esta altura porque todas estas o sea aquí hay un enorme espacio aquí hay un enorme y era un encofrado que se iba moviendo entonces ¿cómo es la estructura del aula magna? tenemos un inmenso pórtico aquí y una serie de columnas sobre las cuales se apoyan todas estas costillas que vemos aquí para poder tener libre la luz del interior del aula magna entonces de la parte alta de estas costillas están los tensores que soportan el techo del vestíbulo que estábamos viendo que es este que tenemos aquí este espacio curvo y que conforman y que le dan continuidad a la plaza entonces la plaza tiene unas estructuras planas que son estas que vemos aquí tenemos la estructura curva y tenemos además la estructura curva del vestíbulo del aula magna y tenemos esta estructura emboladizo que tenemos aquí allá arriba está toda llena de basura pero bueno ya no las imaginamos este es uno de mis estudiantes en Caramaba y en el pórtico yo una de las cosas que hacía con ellos era que los llevaba al techo del aula magna y a ellos les encantaba entonces entonces porque es un espectáculo magnífico porque caminar por esas losas es algo muy especial aquí están estas dos estudiantes entre dos de las costillas del aula magna entonces uno no se imagina cuando lo ve desde abajo cómo es la cosa por arriba cómo es el techo cómo es el cómo es el cubrimiento de todo eso y es como un paisaje especial y yo muchas veces pensé que porque Villanueva no había hecho visitable la plaza cubierta que hubiera sido como una buena idea por lo menos la parte plana aquí vemos nuevamente el vestíbulo y los tensores con los que se soporta y aquí se ve la ranura que lo separa del calado y aquí vemos los huecos que tiene la plaza y por donde surge la vegetación y surgen las obras de arte este aquí vemos el aula magna de lado por aquí hubiera pasado el eje de composición originario y vemos esta estructura en voladizo también que constituye la entrada por el oeste y aquí vemos este muro calado que se va moviendo y que va haciendo este cerramiento de la plaza y que es el que produce todas esas sombras porque este es el oeste entonces esas sombras se producen en la tarde ya duran muy poco en realidad como a las 5 de la tarde cuando el sol está suficientemente horizontal para pasar a través de estos huecos otra de las obras que pertenecen a esto que he llamado la síntesis de las artes que he llamado yo no que he llamado Villanueva la síntesis de las artes que es el arte acompañando a la arquitectura y trabajando y trabajando un poco en conjunto y que él lo va a diferenciar de lo que él llama la síntesis de las artes lo que él llama la integración de las artes la integración de las artes tiene que ver con el arte funcionando no acompañando a la arquitectura sino de una manera indisoluble de la arquitectura porque ¿qué es lo que pasa aquí? estas nubes acústicas diseñadas por el artista americano Alexander Calder no son una escultura que se pone para enriquecer el lugar esto es el acondicionamiento acústico de la sala si nosotros le quitamos estas nubes la sala no funciona la sala no funciona acústicamente ¿y qué era lo que pasaba con la sala? cuando Villanueva contrata llama a los asesores acústicos en Nueva York no sé si era en Nueva York no recuerdo pero en Estados Unidos creo que no era en Nueva York no sé si era en Nueva York o en Chicago contrata a los asesores acústicos la firma Bolt Beranek y Newman para que hagan el acondicionamiento acústico de la sala y les manda un plano equivalente a este los asesores acústicos le dicen no esa sala no sirve esa sala no va a producir la reverberación del sonido porque es abierta esta sala abierta como abanico no funciona tienen que cambiar la forma de la sala pero es que cuando Villanueva llama a los asesores acústicos de las fundaciones estaban hechas ya la estructura de la sala estaba lista y la décima conferencia interamericana que tuvo lugar en el 53 estaba cuadrada entonces Villanueva le dice no eso es imposible no hay posibilidad alguna de que yo cambie la forma de la sala entonces dijeron bueno lo único que nos queda es que ustedes cuelguen como pantallas acústicas en el techo por lo menos en un 70% de la superficie del techo Villanueva acepta se empieza a hacer el proyecto y lo que son las oportunidades paralelamente Villanueva llama a Calder para que haga una estructura para que haga una escultura en el exterior del aula magna y Calder cuando ve el aula magna dice no yo en el exterior no quiero yo quiero aquí adentro y entonces Villanueva le dice sí pero es que adentro es imposible porque el interior de la sala está absolutamente tomado por los asesores acústicos hay que colgar pantallas en un 70% de la sala y Calder le dice juguemos con esas pantallas entonces se juntan estas dos estas dos cosas estos dos problemas y entonces Villanueva le dice bueno está bien vamos a jugar con las pantallas y Calder le dice es que si tú logras esto es porque eres el diablo y Villanueva y de ahí en adelante Villanueva para Calder fue el diablo así lo llamaba incluso Villanueva le diseño incluso este Calder llamaba Villanueva el diablo inclusive Calder le hace una silla bastante incómoda muy grande negra a Villanueva que se llama la silla del diablo es una escultura que está en la casa de Villanueva entonces bueno empieza esta esta enorme empresa de construir esas nubes estas nubes son enormes algunas tienen tres metros más de tres metros de largo tienen además iluminación en la parte posterior aquí se ven un poquito algunas luminarias para permitir que cuando prendas las luces de arriba las nubes se separen y pareciera que floten pero por otro lado hay un aspecto que a mí me parece fundamental en este caso de esta obra de arte a mí me parece que esta es la obra de arte de Calder más importante que es que es el hecho de que de que todas estas nubes que están flotando en este en este sitio que se pueden separar del techo que no se pueden que no se pueden quitar de aquí hacen que el arte sea indivisible de la arquitectura que no se puede quitar fue dificilísimo diseñar estas cada una de estas nubes hay un plano para cada nube donde está en verdadero tamaño el ángulo los ángulos importantes de cada una de ellas algunas son convexas y algunas son cóncavas hay algunas que están en las paredes para reflejar el sonido también entonces la construcción de estas nubes fue una cosa sumamente compleja se hicieron varios 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 intentos algunas eran en aluminio pero parecía que podían producir vibraciones finalmente están hechas de una estructura de unas pequeñas serchas de hierro y madera contraenchapada y algunos tacos de madera y después el colorido de cada una de esas nubes colgar las nubes del techo del plafón porque lo que vemos aquí el plafón estas nubes están colgadas de la estructura de las grandes vigas de la parte de arriba entonces esta es esta es la diferencia por eso por eso por eso me gustó el tema de la conferencia que me pusieron que sea sueño de integración y síntesis porque de verdad fue un sueño que se consiguió fue un ideal que Villanueva persiguió durante mucho tiempo fíjense ustedes que las primeras edificaciones son edificaciones mucho más sencillas aquella cosa aquella cosa con aquel eje de composición edificito de lado y lado a toda esta complejidad que se logra aquí con la sombra con la penumbra con el arte etcétera aquí vemos aquí vemos los huecos de acceso a las nubes porque estas nubes son accesibles porque como hace uno para el mantenimiento de las luminarias para todo eso entonces es posible cada una de estas nubes es posible caminar sobre ellas y fíjense que como les decía algunas son algunas son alaveadas algunas son convexas otras cóncavas según los requerimientos los requerimientos que se tengan entonces era un proceso muy interesante de diseño el artista por un lado haciendo su proyecto los asesores acústicos por otro ubicando las nubes y los arquitectos venezolanos tratando de ver cómo construían aquello y cómo lo guindaban y cómo se hacía todo aquello entonces era una especie de diseño a distancia Calder por un lado los asesores acústicos y Villanueva por otro por otro lado estaban los técnicos de iluminación en Holanda en la Philips haciendo la iluminación de esto y por el otro estaban los equipos los que hacían el equipo de aire acondicionado en Nueva York diseñando todo el sistema de aire acondicionado entonces y después y tratando además que el sistema de aire acondicionado no produjera vibraciones etcétera entonces fue un proceso muy complicado entonces tenemos principalmente esta idea de la integración de las artes que yo creo que fue el gran sueño de Villanueva y no solamente fue el sueño de Villanueva sino que fue el sueño de los artistas románticos que cuando ven que el arte que había estado siempre unido porque Chueca Goitia lo dice en alguna oportunidad dice pero ¿cómo es eso? ¿cómo es eso de la integración de las artes? si el arte siempre estuvo unido lo difícil fue separarlo o sea el arte siempre estuvo unido en los vitrales de las catedrales en las imágenes en todo en la pintura en la pintura mural lo difícil fue separarlo para poderlo vender y eso ocurrió después del renacimiento entonces ¿qué es lo que pasa? bueno ese sueño de los artistas románticos que ven destruirse ese que ven destruirse ese arte que había estado siempre integrado que ven separarse y volverse añicos y que lo quieren volver a integrar y eso estuvo en la presencia de artistas como Wagner que con la ópera trata de lograr la obra de arte total y este es un tema típico de los siglos 18 y 19 de la búsqueda de la obra de arte total y este es un poco el logro de ese sueño de esa obra de arte total de esa obra de arte que que una vez estuvo junta por ejemplo en las catedrales góticas etcétera y que y que se destruyó pero ¿qué es lo que pasa si lo vemos? y yo creo que es importante hablar de sueño esto no es posible en todas las edificaciones no hay presupuesto en todas partes para eso Venezuela en los años 50 estaba llena de divisas para hacer esto para contratar a Calder a Leyea a Basarelli a toda esta serie de artistas que vinieran a trabajar en la ciudad universitaria ahorita no podemos ni siquiera restaurar los edificios que se han deteriorado entonces este sueño que se logró en un determinado momento yo creo que fue algo que fue una especie de ideal que Villanueva empieza a perseguir Riquel no sabía mucho a dónde iba a llegar y empieza con la incorporación del arte primero el arte figurativo después el arte abstracto hasta que logra este punto culminante en el aula magna yo hoy viendo con María Camila un plafón allá en el auditorio un RIF no sé cómo se llama este vi como unos plafones unos plafones alternados de maderas oscuras y claras que me recordaron mucho este plafón de aquí que me parece que tiene poco que ver con el aula magna y que nunca lo había entendido pero yo no sé si es que también esta ciudad universitaria tuvo una influencia de cosas que se iban diseñando a destiempo aquí todo fue apresurado aquí todo fue muy rápido aquí vemos con las luces prendidas y vemos algunas de las luminarias que están arriba de las nubes y las nubes laterales y no sé si logran verlo pero este es un dibujo uno de los dibujos de Calder por eso le decía estaba Calder por un lado los asesores acústicos por otro y Villanueva por otro pero fíjense aquí vemos lo que va quedándonos del campus es esto aquí tenemos la parte de atrás del aula magna de la sala de conciertos estaría por aquí la sala de lecturas de la biblioteca viendo hacia el Ávila como disfrutando de este espacio de este gran digamos lugar de estar gigante a escala de toda la ciudad universitaria el pasillo de humanidades que ya habíamos visto y aquí fíjense que aquí estamos viendo la baranda del balcón de la sala de lectura de la biblioteca y el campus que queda la maternidad una escultura de lobo y la facultad de humanidades que se que se ubica en parte del campus que tenemos aquí como les había dicho anteriormente que no sé por qué por qué yo creo que Villanueva siempre creó su campus con ese esquema académico y después luchó contra él o sea después pasó a una visión más moderna y más asimétrica de las cosas y entonces también es posible que hubiera sido que el campus era demasiado grande no sé pero la facultad de humanidades está atravesada aquí este es el auditorio de humanidades y una de las aulas más lindas de la ciudad universitaria de Caracas que son estas aulas de humanidades en contacto con la naturaleza o sea aquí vemos uno de los pasillos que pasa por allá y vemos estas plantas y el balcón la presencia del balcón la presencia de la gárgula la presencia del corredor y coincidente con esto una especie de declaración de Villanueva acerca en la cual hace referencia a elementos de nuestra tradición que todavía pueden ser útiles para nosotros entonces que está aquí las tramas que hemos estado viendo en la ciudad universitaria el corredor el voladizo con el balcón y que cosas pero lo más interesante es que él dice que todavía pueden ser válidas pero pueden ser válidas con ese criterio pero con otro lenguaje aquí tenemos las tramas fíjense que vemos que vemos el aula magna al fondo aquí se ve esto es una vista desde uno de los bordes de la facultad de humanidades aquí vemos esta otra trama más abierta con el auditorio al fondo la facultad de arquitectura que ya para terminar porque esto se está haciendo un poco largo que donde vemos que los edificios altos que se construyen dentro del campus van a tener también una apariencia específica y van a seguir identificando a cada una de las facultades y hay esta relación con el tema de carácter es decir la vinculación del uso o de la función con la imagen entonces vemos que la facultad de arquitectura es azul con estos con estos murales de Alejandro Otero que vemos aquí y este mural blanco y negro que a mí siempre me ha llamado la atención que también es un mural que requiere el movimiento porque lo vemos aquí después lo vemos nuevamente aquí y lo vemos que aparece en la cara del otro lado en la cara de la biblioteca y lo vemos en el interior en este patiecito entonces uno se pregunta también si el tema del revestimiento y el tema del mural en casos como este no tiene que ver algo con la integración de las artes es una cosa para la cual yo tampoco tengo respuesta pero solamente es algo que me pregunto aquí vemos la planta de la facultad de arquitectura que en el fondo la torre es esto es esta aquí que en el fondo es nuevamente la idea de la plaza cubierta es la plaza cubierta con un elemento alto y el muy cuidada utilización de la protección solar aquí vemos problemas de mantenimiento que estamos teniendo en este momento y estos son los elementos de protección solar que son muy bonitos son unos vaciados muy finos en concreto y los plegados de los talleres de diseño que antes se llamaban talleres de composición a nivel de las plantas bajas los calados nuevamente el arte vinculada a los calados estas obras de arte que vemos aquí nuevamente esos pisos brillantes de esa búsqueda de la sombra que se permanece en pequeñas plazas cubiertas de las facultades el arte y el calado y lo que les decía antes que las 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 facultades altas se convierte se han convertido dentro del campo como en grandes esculturas en el lugar o sea son grandes esculturas y grandes hitos que identifican cada una de estas facultades dentro de todo el gran espacio de la ciudad universitaria este mural de la facultad de odontología y el prisma que ya habíamos visto de la facultad de la biblioteca central para terminar solamente voy a pasar una foto de donde yo creo que Villanueva logró la obra de arte total de una manera increíble que fue en los tres cubos que él hizo para el pabellón de Montreal del 67 solamente esta estampilla para concluir donde están los tres cubos donde adentro había una había una especie de espectáculo visual de escultura música arquitectura en una edificación que fue derribada que fue efímera pero por lo menos quedó para la historia de la arquitectura en las estampillas y en el recuerdo de los venezolanos muchas gracias la universidad ha hecho un plan rector que se hizo sin mucha consulta porque el instituto de urbanismo decidió quienes eran los arquitectos que lo iban a hacer y lo contrató y logró que el consejo universitario lo aprobara a mí me parece que dentro de ese plan rector que tenemos hay cosas que a mi juicio son absurdas como por ejemplo crear un centro de convenciones dentro de la ciudad universitaria porque la ciudad universitaria tiene como 18 auditorios además de las salas grandes entonces no veo para qué hace falta un centro de convenciones cuando tiene semejante cantidad cada facultad tiene un auditorio y después está la sala de concierto el Paraninfo el Aula Magna etcétera entonces y eso fue una de las una de las recomendaciones que se hizo desde aquí de Bogotá que cada facultad tuviera su auditorio y así está hecho entonces yo creo a mi juicio que la ciudad universitaria nuestra no tiene espacio suficiente para seguir creciendo yo creo que la ciudad universitaria nuestra debería verse como un conjunto terminado porque ya no hay cabida para muchas más cosas sin que tú modifiques la autenticidad del vacío y una de las cosas que más trabajo cuesta es que se conserve y se respeten los espacios abiertos porque cada rector que llega o cada decano lo que más le gusta es ver dónde hay un espacio vacío ah bueno vamos a meter una ampliación aquí eso está haciendo ampliaciones en cualquier lado no es posible no se puede hacer ese es un espacio terminado si no caben las facultades habrá que cambiar el uso sacarlas fuera del campus el campus ya no tiene cabida para más cosas ya no o sea serán muy pequeñas las modificaciones no hemos logrado mantener lo que tenemos o sea se está cayendo a pedazos la ciudad universitaria y vamos a querer seguirle metiendo edificios adentro pero repito creo que las autoridades han sido las que más daño le han hecho al campus porque los daños a los estudiantes finalmente terminan siendo menores pero son las autoridades cada decano que quiera hacer su ampliación que quiera hacer el rectorado un poco más grande que quiera ampliar por aquí en la misma facultad de arquitectura los grandes pasillos que estaban frente a las aulas fueron tomados para poner oficinas en el instituto de urbanismo y así entonces yo creo que una de las cosas que es importante es tomar conciencia de que hace falta un problema de educación y hay que empezar por educar a las autoridades a las autoridades a la población que sepan qué es lo que tienen y qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer yo creo que esa es una tarea que nos toca a nosotros que nos toca a nosotros porque si no no vamos creo que no vamos a ninguna parte yo creo que nosotros somos los que tenemos que cuidar y creo que tenemos que hacer campañas de difusión y que se conozca es más una de las cosas que solicita la UNESCO para que el monumento se mantenga dentro de la lista de patrimonio mundial es la difusión y el conocimiento del bien es decir que tenemos que difundir y que tenemos que hacer que se conozca y que tenemos que hacer que la gente sepa qué es lo que tiene y sin eso no vamos a ninguna parte gracias